La familia bravísima, un incendio a la madrugada terminó en catástrofe en la familia de Katherine. Katherine, ¿qué fue lo que sucedió mientras usted durmió a la madrugada? Eso fue a la madrugada del 6 de marzo, estábamos durmiendo, eran las 2 de la mañana. Yo me desperté por el ruido del incendio. Al despertarme me levanto, cuando abrí la puerta estaban las llamas desde el primer piso venían. Vine por Samantha y empecé a pedir ayuda por la ventana, unos vecinos de la parte de atrás recibieron a Samantha. Yo intenté devolverme por Dylan y mi mamá, pero el humo ya no me dejó respirar más, entonces tiré por la ventana. Yo fui una vez corriendo al corteo de mi tata, empezamos a gritar por las ventanas a pedir auxilio. En ese momento mi abuela cayó arrodillada en el piso, con una mano en la cama y lo último que me dijo fue Dylan, me voy a morir. En ese momento que ella me dijo eso, fue cuando decidí salir corriendo. Pues tristemente no se puede hacer nada por mi tata. Estando ya un poco a salvo afuera, te das cuenta que tu mamá no puede salir, que ha perdido la vida. Cuando me la bajan y la pusieron, la pusieron ahí en el piso afuera de la casa. Fue cuando la agarré y me despedí de ella. Eso fue, es y será para toda mi vida la peor noche de mi vida. Dylan, ¿cómo te sientes tú? Han sido tres meses de dolor constante, yo no he podido, digamos, como descansar del dolor. Y lo único que me han dicho los doctores y lo único que puedo hacer en estos momentos es acostumbrarme a sentir dolor. ¿Qué piensas ahora de la vida? La necesidad de agradecerle mucho a Dios de la vida que me estaba andodear, me he sacado de ese incendio. Porque yo literalmente estuve a uno o dos segundos de estar muerto. De lo mismo que este proceso es tan duro y tan complicado, yo muchas veces he querido simplemente descansar en paz y a dejar de sentir todo lo que estoy sintiendo. ¿Qué haces? ¿Qué piensas esos días cuando ya no quieres seguir más? La verdad, lo que a mí me mantiene en este mundo todavía es mi mamá y mi hermana. ¿Qué le quieres decir a tu mamá y a tu hermanita? Que las amo mucho y que en serio, por ustedes, ustedes son mi motivación. Siempre las amaré toda mi vida y yo y todo por ustedes. Samantha, ¿qué le quieres decir a tu hermano? Quiero verte triunfar, tú siempre has sido mi héroe y te amo, te amo mucho. ¿Y tú qué le quieres decir a él? Que lo amo con mi vida, lo amo con mi alma y que sigo de pies por ellos dos. Dándale un mensaje a todos los que nos están viendo en este momento. Cuiden mucho a sus madres, a sus padres, a sus abuelas, que no son eternas y luchen por disfrutar la vida. Qué lindo, Dilan, muchísimas gracias. Y Cateri, la cámara toda tuya, la familia Bravísimo está atenta a esta historia para encontrar todas las maneras posibles de ayudarlos. Muchas gracias. Y sí, pues, ahorita no es negable que tengo muchísimos gastos. Dilan en el proceso necesita muchísimos gastos. El transporte de aquí a allá, las terapias, las licras, los lubricantes, todo esto es muy costoso. El que sabe de verdad de lo que es todo lo de la piel es demasiado costoso. De verdad les agradecería con total bendición. Cualquier ayuda que sea es bienvenida. Están apareciendo los números en pantalla para llamar, para cualquier información y también para todas las ayudas económicas. Seguimos con más de Bravísimo.